Buenos días, familia. Aquí estamos otra vez más. Vamos a intentarlo, a ver si sale un pescadito. Tenemos un montón de mar. Debe de haber un metro y medio de mar de fondo mínimo. 6 metros de deriva. Está un poquito complicado, pero bueno, sin intentar no va a quedar. Ya sabéis el lema, chavales. Pues venga, vamos a ello. A ver qué pasa aquí. ¿Qué coño pesqué ya aquí? La caballa loca, seguro. ¿Qué hace esta loca? ¡Más de dos ya! ¿Qué carrega 10? ¡A ver qué ronca! Te va... ¡Se va, que se va bien! 10, 10. Tiene que ir. ¡Tiene que ir! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Acabo de clavar el primer pescadito del día. ¡Muy bien! ¡Sí, coño! Después de cuatro bolos, ya me lo merecía también, ¿eh? ¡Manda carayos! ¡Suscríbete! ¡Qué suerte! ¡Sí, señor! ¡Qué suerte, qué suerte! ¡Suscríbete! 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 ¡Keome! ¡Suscríbete! No, no, no. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!